Sacó Ibañez Role Paso Perejede Gol de Olimpo Gol Gol De Olimpo de Vallablanca otra vez Martín Perejede sorprendiendo Ingresando al área y definiendo Otro gol de Olimpo Que vence 2 a 0 a Martín de San Juan En 7 minutos nuevamente Perejede Hace un par de minutos Nuestro relator, el señor Matías Palacios Dijo, estamos cerca del segundo Olimpo que del empate El equipo del elenco de San Juan Y ahí está, quedó comprobado Fijate vos como va esa pelota Vareiro Y todo el mundo en el fondo de San Juan Queda mirando, sin reaccionar Estático Un manujo de nervios seguramente Porque era muy importante Para los afoninos ganar este encuentro Así es, vamos a ver que aqui luna降ra la aldeja No sólo la aluda Esa es una pelota Passe la mano Y la gente donde no se va Para los afoninos ganar este encuentro No se va a la gente Vámonos ganar este encuentro